Serias acusaciones de conducta sexual impropia hacen dos ex empleadas del comediante e imitador dominicano Julio Zavala, Gloria Acevedo y Maura Sabiñón, son las demandantes. Así lo describieron en el reportaje que les presentamos ayer en el noticiero Univisión. Un depravador sexual, un hombre que no tiene respeto a las mujeres, eso es lo que es para mí. Yo estaba en mi escritorio y oigo a Julio que dice, Maura, Maura, ven acá, te voy a enseñar algo. Dejó la puerta media abierta y él se estaba masturbando. Hoy nos encontramos con Zavala en la oficina de su representante en Santo Domingo. Así enfrenta las acusaciones. Imposible que haya ocurrido y por eso estuvo en manos legales, defendido correctamente. Estos no son dos virgencitas blancas que aparecen para romper un silencio. Ese silencio se ha roto hace cinco años prácticamente desde que iniciaron sus procesos legales. ¿Pero sí trabajaban contigo? Claro, trabajaban conmigo. Como un monstruo lo calificó Maura. No ocurrió eso. Cuando las cosas se sacan de contexto es por un buen pretexto. Son por un gran pretexto. Y no se puede hacer eco ni sacarlas de su entorno. Esto es un acto de extorsión. Julio Zavala se tropasó sexualmente con alguno de estos dos años. En ningún momento. ¿En ningún momento hubo ninguna insinuación? En ningún momento. Tras desmentir las acusaciones, Julio espera contrademandar por daños a su imagen. Imagínate, la agresión es la agresión más grande de toda mi vida para mí, para mi familia y para mí. En el momento que Julio se enteró de la demanda por acoso, estaba en plena producción del show en el que celebraría sus 30 años de carrera artística. A raíz de las acusaciones, el evento que estaba pautado para el 2018 queda suspendido hasta nuevo aviso. En Santo Domingo, Tony Dandrades, Noticiero Univisión. A raíz de las acusaciones, el evento que estaba pautado para mí, 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 para mí.